Y te damos la palabra. Gracias. Alfredo, si te parece, voy a ser breve, contundente, pero me gustaría ir respondiendo específicamente las preguntas de cada uno de los diputados, así que no nos quedan temas colgados, me parece que es lo que corresponde, y quedate tranquilo que lo voy a hacer sintético, concreto y breve. El diputado Ricardo Huelva de Misiones me preguntaba por la situación de Fuerte y Cozú, me manifestó su preocupación, por supuesto que como bien decimos hay algunos temas que se repiten, con lo cual ahora voy a hablar de los vuelos de ANAC, que es una pregunta recurrente de varios diputados, de la decisión de la ANAC de prohibir la venta de vuelos hasta el 1 de septiembre. Esa decisión es importante aclarar que estuvo originada en una situación compleja en el marco de la emergencia sanitaria, en la cual algunas compañías vendían vuelos para repatriados, es decir, que jugaban con la desesperación de los argentinos que estaban en el exterior, sin estar autorizados por la ANAC. Por eso tomó esta determinación, es un plazo que, como bien explicado recién el presidente de la comisión, es un área que no depende de nuestro ministerio, pero en la cual queremos aportar, queremos incidir, porque entendemos el perjuicio que le representa la industria aerocomercial, entendemos el perjuicio que le representa el turismo en general, y entendemos también, como decían los dos diputados de Tierra del Fuego, lo que representa para algunas zonas, para toda la Argentina, en un país tan extenso como el nuestro, pero sobre todo para algunas provincias puntuales, es el drama que representa la falta de conectividad. En ese sentido, esa es una fecha que se puso, digamos, tentativa, la idea nuestra, por supuesto, es extraer esa fecha lo más cerca posible, por muchos motivos, para devolver la conectividad a algunas provincias, pero también porque entendemos, como les dije antes, la importancia que tiene para el sector turístico y que entendemos también que muchas empresas, muchas agencias, muchos hoteles, e inclusive también todo lo que rodea esa economía regional, van a tener un gran problema si no podemos empezar a evitar que vendan esos vuelos, aunque después eventualmente esos vuelos se vayan pudiendo realizar o no, en base a cómo evolucione la situación sanitaria. Así que la voluntad nuestra de este ministerio es trabajar con la ANAC, trabajar con el Ministerio de Transporte, lo sabe el Ministro de Transporte, lo sabe la titular de la ANAC, para traer esa fecha lo más cerca posible, es la voluntad nuestra, la hemos expresado y vamos a ir trabajando para que eso sea así. Como les digo, es una fecha que se puso en forma tentativa y lo que se buscó frenar es justamente esto de algunas empresas que jugaban con la desesperación de compatriotas nuestros que estaban desesperados por volver a la Argentina, agarados en algún lugar del exterior, entonces compraban esos pasajes, vuelos que todavía no estaban autorizados, por el Estado Nacional, y acá quiero recalcar algo importante, los vuelos tenían un proceso de autorización que requería, por supuesto, el visto vuelo de salud. Como estamos en una pandemia, como estábamos con un cierre de fronteras, salud aprobaba cada uno de los vuelos y depende de dónde venía, había un protocolo estricto que se cumplía. Venía de zonas donde había circulación comunitaria masiva, iban a un reclutamiento, iban a un confinamiento, en un hotel, y venían de otra zona, no. Entonces, esto fue supervisado por el Ministerio de Salud, fue muy bien hecho y nosotros lo que no queríamos de ninguna manera permitir que se jugara con la desesperación de los arquitectos que estaban en el exterior. Dicho esto, explicando el motivo de la medida, coincido con muchos de ustedes, coincido con el planteo, yo creo que hay que intentar traer esa fecha lo más cerca posible, vamos a hacer esa gestión desde el Ministerio. El diputado planteaba también la preocupación que tiene con respecto a la apertura del parque de Foz de Iguazú, del lado brasilero. Bueno, la verdad que es una preocupación que también tenemos nosotros, pero ya en esto excede la cantera, es una preocupación que tenemos en términos sanitarios, la frontera con Brasil, porque es la frontera terrestre por donde más la gente ingresa, y la verdad que esto que planteo es un problema, el hecho de que los vuelos en Brasil estén operando, yo sinceramente creo que no es medida de nada, creo que nosotros hemos tenido una política sanitaria diferente a la de Brasil y que estamos absolutamente convencidos de esa política que hemos tomado y que creo que nosotros consideramos que los resultados de una y otra política están a la vista. Más allá de eso, planteaba también el diputado misionero de la importancia de que estos fondos llegaran rápido a la provincia, y esta pregunta también me sirve para, esta respuesta también me sirve para dársela a la diputada de Jujuy, que planteaba lo importante que era que llegaran rápido los fondos y de Salta también. Bueno, les quiero decir que los fondos ya están disponibles, ya se lo hemos dicho a las provincias, en este momento las provincias presentaron sus proyectos, nosotros les hemos hecho una devolución y ahora tienen que trabajar en sus proyectos ejecutivos, o sea que acá ya la celeridad no depende de este ministerio, nosotros tenemos los fondos del impuesto país acreditados en el ministerio para disponérselos a las provincias en forma inmediata, eso también responde a alguna otra pregunta que me hizo algún diputado de cómo iba a ser, esos fondos para obra pública, para obra de desarrollo turístico que van a ser realizados por las provincias, se depositan en las provincias, y son las provincias las que ejecutan esa obra. Con respecto a una pregunta que me hacía, recuerdo a la diputada de qué provincia, sobre cómo se iban a asignar, bueno, ese criterio de asignación va a ser muy similar al de los ATPs, va a haber una página donde se van a inscribir todos los que requieran, todos los que cumplan con determinados requisitos, los requisitos por supuesto que van a tener una flexibilidad extrema, porque entendemos el contexto, me preguntaban también, y esta respuesta sirve para las guías de turismo, los guías de turismo entendemos que están en una situación compleja, entendemos que muchos están enmarcados en lo que es relación de dependencia de los que sí han sido inscritos en los ATPs, como comentaba recién en el caso, por ejemplo, agencias de viaje, más del 90% del total de los empleados se han inscritos en esas agencias de viaje, pero entendemos también que hay mucho contrapropista, hay mucho monotributista, y entendemos también que muchos han accedido a los beneficios del Estado en ese sentido, estamos pensando en lanzar una línea, en sacar una ayuda especial para todos los guías de turismo, que hayan quedado afuera, que de alguna manera no estén contemplados por todas estas variantes, que son muchas, que abarcan, como les contaba recién, un universo enorme del sector, por supuesto que hay cosas puntuales que lo voy a ir aclarando en base a la pregunta puntual de algunos diputados, de la industria del chocolate en Bariloche, bueno, ahora lo voy a ir aclarando específicamente porque todos esos casos los fuimos tomando, decía el presidente de la Comisión, que una de las cuestiones más importantes era la relación con la FIP, con la FIP estamos trabajando mancomunadamente, inclusive en el día de ayer, presentamos las excepciones de todas las empresas que habían quedado por algún motivo excluidas de los ATPs, y que nosotros considerábamos que tenían que acceder. Así que esa relación con la FIP es permanente, y también con el Gabinete Económico, del cual a veces participo yo personalmente, el Gabinete Económico es el que designó el decreto en el cual se declaran actividades como esenciales o no esenciales, hubo algún diputado también que preguntaba por la ley de emergencia, porque no se había incluido el turismo, bueno, en la ley de emergencia se incluyeron todas las, creo que queda claro que quedaron todas las actividades comprendidas, después hay un proyecto del diputado Cornejo y del diputado Mena, que habla de declarar la emergencia económica de la actividad, yo por supuesto que veo con buenos ojos el proyecto, me parece que habría que sentar también, habría que convocar esa mesa de trabajo para terminar de definir a la FIP, para entender cuál sería el impacto fiscal, cómo podemos terminar de darle forma a eso, me parece que en eso tenemos que ser responsables, y tenemos que, como respondí antes cuando hablé de proteger los derechos de los consumidores, y también de proteger los trabajos, los puestos de trabajo y las empresas, en este caso creo que es lo mismo, que tenemos que lograr un equilibrio en el cual el impacto fiscal no sea tan duro, que también es cierto, y el planteo es lógico que hacen ustedes en la ley, es que la verdad que el sector va a estar muy complicado para pagarlo, y acá me meto más en el tema tributario, hay una pregunta de una diputada que me preguntaba por los vencimientos, por las moratorias, y por qué sucedía cuando en un plan, en una moratoria se caía una cuota, se sentía que se cayera todo el plano. Nosotros ya este tema lo hablamos con la FIP, tenemos la esperanza de tener una respuesta favorable, porque lo más lógico es que en este contexto las empresas no puedan pagar las cuotas moratorias, entendemos que, y ustedes lo sabrán y lo notarán, el espíritu del gobierno nacional es absolutamente flexible, y es un espíritu de ayuda, de colaboración, de resguardo de estas empresas, y sobre todo, como contar principio, específicamente de esta actividad que fue recibida por el presidente en Olivos. Me preguntó la diputada Alejandra Vigo de Córdoba, si podía, creo que porque no la escuchó, o porque en algún momento hablé del turismo estudiantil, se cortó la señal, pero decía que hoy en lo que estamos trabajando nosotros es la posibilidad de que viajaran, de que esos viajes efectivamente se hicieran, porque la verdad que si no se hacen, tienen un gran perjuicio no solamente para todos los padres que han pagado durante todo el año, que en el país es muy grande, sino para muchas fuentes de trabajo, para las economías regionales, que sabemos que representan un ingreso grande, entonces estamos tratando de buscar la forma de que esos viajes se hagan, no es fácil, porque es el año en el cual menos clases va a haber habido, entonces tenemos que buscar la forma, ser ingeniosos, para que esos viajes se puedan hacer, para que los chicos vean la menor cantidad de clases posible, y en eso estamos trabajando con el ministro Trota, estamos trabajando también con el sector privado, con toda la mesa, a lo mismo que hablamos con el presidente de FABIT, que es la Federación de Agencias de Viajes, y con algunos representantes del turismo estudiantil también, para ver cómo podemos lograr ese universo grande, de más de 140.000 estudiantes que viajan, entonces tenemos que buscarle el momento, la oportunidad para que se pueda realizar ese viaje, y no es un gran perjuicio. Lo repito porque creo que en algún momento de la exposición anterior quedó con mala señal, no sé si mía o de algún diputado. La diputada Estela Fernández de Chubut planteaba la cuestión de los centros invernales, y me parece que esta pregunta abarca todo lo que tiene que ver con la temporada de esquí, con la temporada de ballenas, una respuesta que abarca varias de las preguntas que ustedes hicieron. Estamos en contacto permanente con los centros de esquí, sabemos lo que representan para las economías regionales, desde ya, además está decirlo que la voluntad nuestra es que se puede hacer, yo espero que por lo menos podamos tener algo de temporada de esquí. Hoy, sinceramente, y esto se lo transmití también a la Cámara, al Presidente de la Cámara, porque acá lo único que no está permitido es crear falsas expectativas, hoy lo veo muy difícil, creo que si pudiéramos tener una temporada de esquí, una temporada invernal, sería muy sobre el final del invierno, esa es la sensación que tengo hoy en base a las reuniones que vamos a tener con los especialistas, con los epidemiólogos y con el Gabinete de Salud. Ojalá que lo podamos hacer, la voluntad nuestra y la intención es que se pueda, aunque sea, tener una parte de la temporada invernal. Hoy no lo veo fácil. Me preguntaba la Diputada Gabriela Burgos de Jujuy, bueno, me preguntaba cuándo se iban a ejecutar las medidas, como le dije recién, la medida más importante, la más ambiciosa, que tiene que ver con el impuesto país y con los créditos del BID, el impuesto país, como ya expliqué, están los proyectos ahora ida y vuelta a provincia con los equipos nuestros, pero ya están los fondos disponibles. Lo que tiene que ver con financiamiento internacional, está muy avanzado, seguramente en las próximas semanas, espero yo, para que las empresas empiecen a poder calificar para este crédito, pero va a ser de manera inmediata. ¿Cómo se va a repartir? De la misma forma que se están repartiendo, me parece, los ACPs, digamos. Desde ya que va a haber una consideración en cuanto a cuánto representa el PBG de cada provincia. No es lo mismo una provincia en la cual representa un porcentaje alto del PBG turismo, en la cual prácticamente no representa nada. Pero eso, creo que se equipara solo en el momento de pedidos de ayuda que haya y de cantidad de empresas que las soliciten. Tengo también al diputado de Santiago del Estero que me preguntaba, Ricardo Dayúvez, que me preguntaba sobre el Comité de Crisis y sobre la importancia de que ese Comité de Crisis tenga representación regional. A mí me parece que es una posibilidad concreta que así sea. La verdad que, como está planteado, el Comité de Crisis tiene sector privado, sector público, integrantes de las regiones del CFT del Consejo Federal de Turismo. Habría que ver si ese Comité de Crisis eventualmente trae las propuestas a través de estos representantes del Consejo Federal de Turismo. Yo creo que eso sería lo más lógico porque, digamos, si no, sería muy grande el número de integrantes del Comité de Crisis y sería muy difícil hacerlo dinámico y ejecutivo. el diputado Héctor Estefani de Tierra del Fuego y el diputado Manuel Caparrós, las dos me hablaron de la resolución de la ANAC que prohibió los vuelos del primer septiembre, bueno, ya lo he explicado, me hablaba de la posibilidad de tarifas subsidiadas. En esto quiero destacar algo que no lo dice la primera exposición, el rol estratégico y fundamental que venía cumpliendo y que va a cumplir después de la pandemia de las líneas argentinas, mejorando la conectividad de nuestro país, poniéndose absolutamente en sintonía con nuestro plan estratégico de incrementar el turismo receptivo. Hemos anunciado antes de que suceda esto más vuelos desde Brasil a Bariloche, hemos incrementado las frecuencias a cada una de sus provincias y eso tiene que ver con un plan estratégico y con cómo la línea de bandera está absolutamente en sintonía con los intereses nacionales. Me preguntaba, y acá voy a cuestiones específicas que por ahí son muy puntuales de cada una de las provincias, la diputada Lorna Matzen me hablaba de los chocolateros, bueno, ya nos ha llevado un pedido específico de la Cámara que los nuclea, lo hemos presentado al Ministerio de Producción como una excepción porque entendemos que claro, al estar mal codificado digamos en la FIP, al estar como alimentos de afuera porque es una actividad claramente turística. Me preguntaba, y esto también sirve para, como le aclaré a uno de los diputados que preguntaba sobre la posibilidad de acceder a ATPs de empresas nuevas, salió hoy en el boletín oficial y las empresas que no tuvieron registros en el año anterior van a acceder a los ATPs. me preguntaba también la diputada de la Mancha por una obra específica de la Bajada Náutica en la Gruta, bueno, hay un presupuesto importante de nuestro Ministerio para volcar a obras turísticas, es una decisión provincial, ¿qué proyecto presentan? Tenemos el diputado por Córdoba Héctor Valdazzi me ha hablado de la Ley de Emergencia Económica, lo conté, la diputada Mayra Cresto, el plan de turismo interno, en lo que tiene que ver con el plan de turismo interno nosotros coincidimos con la diputada Cresto, yo creo que lo primero que se va a reactivar por razones obvias el turismo interno, creo que el turismo regional también se va a reactivar rápidamente, y en ese sentido como les conté antes estamos trabajando en un observatorio, el observatorio tiene como finalidad detectar oportunidades comerciales, ¿qué quiere decir? Detectar un poco la sensación que los sentimientos que está pensando la gente para el día después de la pandemia, si está como conté antes también, si está con voluntad de viajar, si está con voluntad de subirse un avión, digamos, esto, la crisis, esta pandemia reconfigura todo, reconfigura la economía, reconfigura el sector, yo creo que hasta puede reconfigurar la forma de viajar, entonces estamos desde el sector hemos creado un observatorio, desde el ministerio hemos creado un observatorio específicamente para entender eso, porque nosotros creemos también que una de las primeras cosas que va a reactivar es el turismo interno, por eso, como conté antes, estamos trabajando en estos protocolos, para que el sector privado se pueda adaptar, eso nos parece que va a ser muy importante. El diputado Federico Samarmide hablaba sobre una moratoria de la FIB, como dije recién, estamos trabajando en esa posibilidad de entender los plazos, en que no se caigan las moratorias de gente por una cuota impaga, nos parece que es un planteo absolutamente sensato, somos muy optimistas en ese sentido. la diputada Virginia Cornejo me preguntaba por una cuestión de energía, entiendenme, me preguntaba en realidad por una cuestión de servicios, yo entiendo que eso la quiere específicamente a lo que tiene que ver con el servicio eléctrico, con la energía, es un problema que me han planteado mucho, sobre todo de la parte de la telhería, porque bueno, vienen pagando por una cuestión de capacidad instalada, entonces pagan aunque no usen, eso se, si lo pudieron ver, eso fue aclarado por lo menos por las empresas, las grandes distribuidoras de capital y gran Buenos Aires, van a pagar solamente por lo que consumen, una norma nueva que, si no tengo mal entendido, salió ayer, eso es algo que tiene que ver con el sector, pero tiene que ver también con, bueno, con otras actividades a las cuales le estaba pasando lo mismo. Me preguntó por el aeropuerto del Palomar, yo le quiero decir que nunca fue la voluntad del gobierno cerrar el aeropuerto del Palomar, la noticia que salió oportunamente tenía que ver con que el concesionario consideraba abandonar la explotación, pero nunca fue la voluntad de cerrarlo, pedía que me manifieste en ese sentido, lo digo claramente, me preguntaba también por nuestra consideración sobre las low cost, yo lo he hecho público, yo creo que cualquier empresa que viene a invertir a la Argentina, tenemos que recibirla, tenemos que alentarla, tenemos que generar las condiciones para que pueda venir, para que pueda tener trabajo, para que pueda instalarse en Argentina, y eso creo que es una respuesta clara a qué pienso sobre la política de las low cost, por supuesto que también creo que tiene que haber normas claras, por supuesto que también creo que el rol de la unidad es estratégico, pero creo que una cosa es la otra. creo que con esto he respondido he respondido a las preguntas de todos los diputados, si no me equivoco no queda no queda ninguna ninguna por responder, déjeme por favor Alfredo decir algo que no le dije en la primera exposición y que me parece importante, el ministerio tiene dos grandes unidades turísticas, una en el Valsa y una en Chapadrán que son icónicas para la Argentina, que son icónicas para el turismo social y esas dos unidades fueron puestas a disposición de la provincia de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires y han sido readecuadas para ponerlas al servicio de los gobiernos provinciales justamente en la crisis del coronavirus, hemos logrado tener más de 700 plazas en Chapadrán que van a ser usadas seguramente, ojalá que no, pero es muy probable que sean usadas en la crisis en la administración que tiene que hacer la autoridad sanitaria por eventualmente, insisto, creo que no, pero si eventualmente el sistema sanitario lo requiere, hemos puesto las unidades turísticas al servicio de los gobiernos provinciales y las hemos adecuado para eso, me parece que es un dato importante también de cómo hemos trabajado en este tiempo y de cómo también esta pandemia nos ha hecho reorientar todo, como contraprincipio, reasignar partidas presupuestarias y también poner la cabeza en la reconstrucción del sector, en el sostenimiento del empleo que genera el sector, en el sostenimiento de estas empresas que generan más de un millón de puestos de trabajo y también en cómo desde nuestro lugar ayudamos al control y a combatir esta pandemia. Bueno, muchas gracias ministro.